Hola a todos, soy la doctora Tatiana Bambóndez Díaz y a continuación hablaremos de la patología maligna de la vulva. Para empezar, primero hablaremos de la anatomía de la vulva. Señalar que los genitales externos comprenden la vulva y el monte de veno, su área pública. La vulva en particular está ubicada en el triángulo anterior del periné y los elementos que componen la vulva incluyen los labios menores y los labios mayores, el clítoris, el vulvo de las glándulas vestibulares y las glándulas vestibulares menores que corresponden a las glándulas de Senke y las glándulas vestibulares mayores que corresponden a las glándulas de Bartolina. La mayoría de las neoplasias malignas se asocian con la piel de los labios y las neoplasias que surgen del clítoris y las glándulas vestibulares son mucho más raras. El drenaje linfático de la vulva va a dirigirse principalmente a la región inguino femoral y secundariamente desde este sitio a la región de las ilíacas externas e internas. Este drenaje se va a compartir con el tercio inferior del tubo vaginal y con la porción más externa del ano que corresponde a la porción debajo del fin terrenal. Esto es importante saberlo porque dependiendo de la localización del tumor primario, su tamaño y su cercanía a la línea media, el drenaje linfático puede ser unilateral o bilateral y a la lesión si está cerca o sobre el clítoris, el drenaje también puede ser directamente a la región ilíaca y esto es importante para planificar el manejo quirúrgico. Respecto a la epidemiología del cáncer de vulva, señalar que es muy infrecuente, corresponde al 2 al 5% de las neoplasias ginecológicas y en los Estados Unidos se ha establecido que hay 6.100 nuevos casos por año y 1.500 muertes por año en sociedad del cáncer de vulva. Como vemos en el gráfico de la derecha superior, respecto a los rangos etarios, se asocia principalmente a pacientes en edad posmenopáusica, aunque los rangos etarios han bajado en los distintos países por el aumento de la prevalencia del virus papiloma humano y vemos también que hay una mayor prevalencia en pacientes de raza blanca o que son no hispánicas. La edad promedio de presentación va a ser a los 68 años. De los tipos histológicos, el carcinoma de células escamosas es el más común. Habitualmente se diagnostica en etapas tempranas y se presenta en un 59% de los casos con invasión solo del sitio primario, 30% con diseminación regional y 6% con diseminación a distancia. Se ha establecido que hay una sobrevía de 72.1% a 5 años con una edad promedio de muerta a los 78 años. Respecto a los factores de riesgo, destacar como un importante factor de riesgo la infección persistente por BPH y como una segunda línea patogénica los preciosos inflamatorios crónicos. Del primero podemos destacar que hay tres serotipos que son los más frecuentes, el 16 con un 72.5%, el 33 con un 6.5% y el 18 con un 4.6%, que son serotipos de alto riesgo carcinógeno. Y en general, la infección persistente por BPH se ha encontrado en un 86.7% de las neoplasias intrapiteliales vulvares y en un 28.6% de los carcinomas células escamosas invasores, teniendo mayor asociación con las neoplasias intrapiteliales vulvares. Respecto a los procesos inflamatorios crónicos, se ha demostrado asociación con procesos como el líquen escleroso o pacientes con patología autoinmune o inmunocomprometidas. Otros factores de riesgo importantes a destacar son el antecedente cáncer sericuterino, el tabaquismo y la ascendencia del norte de Europa. Respecto a los típicos histológicos, como dijimos, los carcinomas células escamosas de la vulva corresponden al 80-90% de los casos, siendo en segundo lugar el melanoma vulvar con un 5% de los casos, seguido de la denocarcinoma de las glándulas de Bartolino con un 4% y posteriormente la enfermedad de paquete vulvar y el carcinoma de rucosa, siendo muy infrecuente los carcinomas de células basales, el sarcoma o linfoma primario y el adenocarcinoma vulvar. Señalar también que esto se clasifica de acuerdo a su grado histológico, como bien diferenciado, moderante, diferenciado, pobremente o indiferenciado. Respecto a la prevención, es importante destacarla porque existe la vacunación contra el virus de papiloma humano que así como ha demostrado reducir la prevalencia de lesiones cervicales en la población en que se ha aplicado, también ha reducido la prevalencia de lesiones premalignas no cervicales, que es donde principalmente tiene su efecto, en los precursores. En general en Chile tenemos disponible el Cervarix, que es una vacuna equivalente, el Gardasil, que es la que está incluida en el Programa Nacional de Inmunizaciones, y la Gardasil 9, que es nonavalente, que incluye los serotipos 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 y 58. Vale decir que estaría incluyendo los tres serotipos más frecuentes para el cáncer de vulva. En general se señala que el momento óptimo para la vacunación es antes del debut sexual, siendo de rutina está indicada entre los 9 y 13 años. Un intervalo para dar una vacuna denominada de recuperación es entre los 14 y 26 años, mientras que mayores de 27 años se debe evaluar caso a caso, considerando las patologías de base y los factores de riesgo de las pacientes. Grupo importante a señalar en que también está indicada la vacunación son pacientes en embarazo y lactancia, pacientes trabajadores de salud, y inmunosuprimidos. En Chile está, como dijimos, en el Programa Nacional de Inmunizaciones con dos dosis para cuarto y quinto básico, incluyendo desde 2020 a niños y niñas. Señalar que esto es importante porque si bien en hombres es menos frecuente la patología oncológica, se ha demostrado que, además de reducir la patología oncológica en este grupo, la vacunación de niños también ayuda a reducir la patología oncológica en las mujeres. En general, se ha señalado que no es necesaria la serología pre o post vacunación, o no existe beneficio demostrado de la revacunación, y esto es importante destacárselo a los pacientes. En general, se ha demostrado una eficacia hasta el 90% para la prevención de lesiones premalignas no cervicales. Otro elemento a señalar es el screening. De este, señalar que no hay evidencia de protección específica para el cáncer de vulva. Por ende, no se recomienda el screening, no se recomienda tomar biopsias vulvares, porque sí. Lo que sí se recomienda es que en pacientes con lesiones vulvares que sean sospechosas, como las que se ven en la imagen, en que se ven lesiones bulseradas, oleocoplaquias, tomar biopsias vulvares. Y en pacientes también con plurito vulvares crónico que no ha tenido respuesta al tratamiento. En general, la EICOC recomienda como indicaciones para biopsia vulvares a aquellas pacientes que tienen lesiones pigmentadas, pacientes con condilomas o lesiones ferrucosas en la postmenopausia, lesiones vulvares en que hay duda del diagnóstico, cuando tenemos sospecha clínica de invasión, como en la imagen de la derecha, en pacientes que tengan indicación de tratamiento médico que vaya a ser destructivo la lesión, tomar una biopsia previa para tener un testigo de que era o no era de carácter neoplásico. Respecto al manejo de las lesiones precursoras, tenemos dos líneas de lesiones precursoras. Por un lado, tenemos los carcinomas de células camosas keratinizantes y los carcinomas de células camosas berrucosas y basaloides. Hacer este diferencial porque van a tener diferencias clínicas y pronósticas. El primero va a presentarse principalmente en mujeres mayores y va a estar asociado con dos precursores, el líquen escleroso y la neoplasia intrepitorial vulvar diferenciada. En general, se ha asociado a menos tasa de respuesta a tratamiento y un pronóstico desfavorable. Mientras que el segundo se asocia a mujeres más jóvenes, no así mujeres netamente jóvenes, es el que está asociado a infecciones por HPV persistentes, tiene como lesión precursora a las lesiones intrepitoriales, se asocia principalmente a lesiones multifocales, a diferencia de la anterior que se asocia a lesiones unifocales y puede presentar lesiones intrepitoriales en otras partes del tracto genital inferior. En general, esta es de mejor pronóstico. Mostrar en esta tabla la nueva clasificación del 2012 respecto a las lesiones intrepitoriales que actualmente las divide en bajo grado, alto grado y la neoplasia intrepitorial vulvar diferenciada. Esto porque se ha establecido que el riesgo de progresión a 10 años es diferente de como se planteaba antes en el 2004 o en el 86. Destacar que en general las lesiones intrepitoriales de bajo grado que antes eran catalogadas como condilomas planos o efectos del VPH, se asociaban a una regresión en la mayoría de los casos, mientras que las de alto grado se dan asociada a progresión a 10 años a cáncer de vulva en un 9.7% de los casos, mientras que las neoplasias intrepitoriales vulvares diferenciadas progresan en un 50% de los casos. Siguiendo con la presentación, respecto al manejo de las lesiones, algo breve, el líquen escleroso, lo principal de su manejo es evitar la exposición a factores precipitantes como irritantes de la piel. Se ha demostrado también respuesta con el tratamiento córtico-esteroidstópicos potentes y ultrapotentes y también como alternativas tenemos los inhibidores tópicos de la calcineurina y los retinoides y la terapia fotodinámica, pero ninguno de estos tratamientos ha demostrado total eficacia en el manejo de estas lesiones. Respecto a la lesión intrepitorial escamosa de alto grado, el tratamiento gold standard o habitual es la escisión simple con márgenes de 5 milímetros y profundidad de 4 milímetros. Como alternativa al tratamiento está el láser de dióxido de carbono y como otra alternativa el imico y moda al 5%. Y en la neoplasia intrepitorial vulvares diferenciada, una escisión simple con márgenes de 5 a 10 milímetros, en general es importante evaluar adecuadamente y excluir una invasión oculta y por eso en los márgenes de 5 a 10 milímetros por eso está indicada esta escisión porque como dijimos esta neoplasia tiene mayor riesgo de progresión a carcinoma vulva. Respecto al diagnóstico, el diagnóstico es principalmente histológico, como dijimos había que tener una alta sospecha diagnóstica en dos grupos de pacientes, pacientes con lesiones vulvares sospechosas que como dijimos podrían corresponder a lesiones ulceradas, lesiones hipopigmentadas, lesiones eczemáticas y aquellas pacientes que tienen prurito vulvar crónico principalmente en pacientes con menopáusicas donde es más frecuente esta patología. En general la biopsia puede ser una biopsia vulvar o un mapeo vulvar. Importante en estas pacientes por la asociación con lesiones intrepitoriales de cervix o de vagina polarizar la hemacitología cervical y colposcopía de cervix y vagina si es que corresponde de acuerdo a los hallazgos. Del laboratorio destacar el test de VIH porque hay una mayor asociación con infección por VIH de estas pacientes y porque también cambia el pronóstico de la enfermedad y otros laboratorios para la evaluación preoperatoria como pruebas hepáticas, pruebas de coagulación, hemograma, función renal. La radiografía de tórax se recomienda para el estudio de metastasis a distancia como primera línea y en el caso de la evaluación de metastasis a distancia pero a nivel abdominal y las metastasis ganglionares se puede utilizar la tomografía con contraste o la resonancia magnética. El PET-CT también ha demostrado ser de utilidad para la planificación de la cirugía. Respecto a consideraciones anatomopatológicas, una vez que hemos estadificado a la paciente va a ser importante para ello establecer bien a la hora de la extensión quirúrgica la lateralidad de la lesión y el tipo de tumor, la profundidad de la invasión, la profundidad de la invasión es importante tenerlo presente porque está medido desde la unión epitelio-estromal de la papila dérmica adyacente hasta el punto más profundo de la invasión del tumor. El grado del tumor que dijimos que era del 1 al 3, la medición de los márgenes libres del tumor y la declaración de si el tumor está completamente extirpado y la invasión del espacio perineural o linfobascular porque esto nos va a determinar el riesgo de invasión linfática y la necesidad de realizar linfadenectomía. Respecto a la estadificación, las estadificaciones es quirúrgica y la última publicada fue por la FIGO el 2009 y que lo divide en cuatro etapas. La etapa 1 es aquellos tumores que están confinados a la vulva en que se subdivide en una etapa 1A y 1B que va a depender del tamaño siendo la 1A aquellas lesiones de menos o dos centímetros que están confinadas a la vulva al perine y con invasión estromal menor o igual a 10 milímetros sin metástasis ganglionares. La 1B cuando tienen más de dos centímetros de tamaño o la invasión estromal es más de un milímetro que van a estar confinadas a la vulva o al perine con ganglios negativos. La 2 va a ser una lesión de cualquier tamaño con la extensión de estructuras perineales adyacentes como el tercio inferior de la uretra, el tercio inferior de la vagina o el ano también con ganglios negativos. En la 3 ya encontramos compromiso de ganglios y inquinos femorales. Aquí es con cualquier tamaño o con extensión o no a las estructuras perineales adyacentes. Se va a dividir en 3A, 3B y 3C. En la 3A va a haber una metástasis en ganglios linfáticos mayor o igual a 5 milímetros o una 2 que sean menos de 5 milímetros. En la B dos o más metástasis que sean de más de 5 milímetros o tres o más si son de menos de 5 milímetros. Y la C cuando hay ganglios positivos y diseminación extracápsular de la lesión. La 4 es cuando ya hay otras estructuras regionales invadidas como 2 tercios superiores de la uretra, 2 tercios superiores de la vagina o estructuras distantes siendo la 1A cuando invade los primeros y la B cuando hay metastasía a distancia y esto incluye los ganglios linfáticos pélvicos así que es importante tenerlo presente. Respecto al manejo nos vamos a referir principalmente al manejo el carcinoma vulvar de células escamosas porque como dijimos el principal subtipo histológico. Respecto al manejo es principalmente quirúrgico y lo que se recomienda es manejar quirúrgicamente de manera separada la lesión primaria de los ganglios linfáticos porque ha demostrado tener mejores resultados y menores secuelas y complicaciones para la paciente. Un rol que se ha adquirido en la patología es la quimio-radiación con una disminución de las cirugías radicales y una mejoría de las sobrevías demostradas que vamos a ver a continuación. El primero del que vamos a hablar es del cáncer de vulva microinvasor en el cual se recomienda como terapia de primera línea la decisión local amplia radical. En general en este tipo de patología no se requiere la disección de los ganglios inguinales. Recordar que el cáncer de vulva microinvasor está definido como una lesión que mide 2 centímetros o menos de diámetro y una profundidad de invasión estromal de un milímetro o menos que era catalogada como 1A. Aquí vemos en la imagen como hay una decisión local amplia que incluye toda la lesión que se muestra en la imagen y aquí incluiría el clítoris y que nos dejaría finalmente este resultado. Respecto al cáncer de vulva precoz que principalmente aquellos catalogados como etapa 1 que incluye aquella patología de cáncer de vulva que se limita a la vulva en que no hay ganglios linfáticos sospechosos o no hay invasión a las estructuras adyacentes. En este caso el manejo quirúrgico recomendado la exisión amplia y radical del tumor que vemos acá que pueden haber distintas alternativas dependiendo de la localización de la lesión pudiendo ser anterior lateral o posterior. En general es recomendable márgenes quirúrgicos de 2 centímetros para lograr márgenes patológicos de al menos 8 centímetros y en general margen inferior va a corresponder a la fascia inferior del diagramo genital un centímetro de estar a la uretra siempre que sea posible. En general se recomienda en estos casos la incisión de los ganglios linfáticos o inguinales a través de incisiones separadas siempre y cuando esté indicado. En general el manejo apropiado de estos ganglios es el factor más importante para reducir la mortalidad por cáncer de vulva temprano ya que las recurrencias en la ingle se van a asociar con la supervivencia más pobre a pesar de usar terapias multimodales como tratamiento de rescate. En general todas las mujeres que tienen cáncer estadio 1B o 2 deben someterse a una linfadonectomía inquilofemoral menos del 1% de las pacientes que tienen pequeñas lesiones laterales como menos de 4 centímetros o mayor o igual 2 centímetros de la línea medio vulvar y ganglios y sin laterales negativos tienen metástasis en los ganglios de la ingle contralateral y por lo tanto en estas pacientes se puede recomendar una disección inquinal y sin lateral como un tratamiento adecuado o sea sería unilateral mientras que las pacientes que tienen tumores más cercanos de menos 2 centímetros o que cruzan la línea media especialmente si involucran los labios menores anteriores y aquellos pacientes que tienen tumores laterales muy grandes de más de 4 centímetros o ganglios ipsilaterales positivos van a tener indicada una incisión inguinal bilateral respecto a la indicación de ganglios centimela señalar que hay un estudio que es el GROIN 5 que estableció indicaciones para este procedimiento y que se han establecido como aquellas con tumores unifocales confinado a la vulva tumores de menos de 4 centímetros de diámetro invasión del estroma de más de 1 milímetro o ganglios inguinales quínicamente negativos recuerda que el ganglio centinela es el primer ganglio al que va a drenar el tumor y vemos en este cuadro que se ha evaluado la recurrencia de acuerdo a las características del línfono centinela como de acuerdo a la profundidad de la invasión y el porcentaje de recurrencia y recurrencia local o a distancia y vemos por ejemplo que el número de línfonodos positivos cuando es de más de 1 se ha asociado a una recurrencia local del 29% y a distancia del 16% una recurrencia general del 44% y en general dependiendo de la profundidad cuando tiene una profundidad mayor a 5 centímetros se ha asociado a una recurrencia local del 30% y a distancia del 15% con un global del 45% también se ha evaluado si se utilizó para la técnica ultraestadiaje o de rutina y se ha demostrado que no hay diferencia muy importante entre uno o el otro en general cuando el ganglio centinela ypsilateral no se detecta se recomienda la linfonectomía en guinofemoral ypsilateral mientras que cuando es positivo se recomienda la linfonectomía en guinofemoral bilateral completa otro elemento a señalar son el estudio o el protocolo COC37 que demostró que pacientes que tienen uno o más ganglios positivos en la disección de los ganglios linfáticos o inguinales tienen mejores resultados en caso de que se aplique radiación pélvica e inguinal adyuvante versus las que solo recibieron disección de los ganglios pélvicos lo que nos viene a demostrar este estudio es el riesgo de la radioterapia en estas pacientes mientras que este otro estudio demostró que había una mejoría en la supervivencia mujeres con ganglios inguinales positivos que recibieron radioterapia ayudante dirigida a la ING entonces tenemos estos dos estudios que nos señalan que la irradiación pélvica nos va a mostrar beneficio en pacientes que tienen ganglios positivos entonces las indicaciones para la irradiación pélvica inguinal en pacientes con ganglios inguinales positivos van a ser la presencia de diseminación extracapsular o dos más ganglios inguinales positivos respecto a la quimioterapia en este estudio publicado del 2015 se mostró que los pacientes que tienen ganglios positivos también se van a beneficiar de la adición de quimioterapia en general la radioterapia debe ser administrada a ganglios linfáticos inguinales femorales ilíacos externos internos y en general lo que se usa habitualmente en la técnica combinada de fotones y electrones siguiendo con el tratamiento con el cáncer de vulva avanzada señalar que el tratamiento debe ser individualizado y por un equipo multidisciplinario antes de indicar el tratamiento es muy importante la planificación la planificación debe incluir la extensión de la adenopatía inguinal y pélvica y la metastasia a distancia la cual se puede realizar principalmente mediante estudio de tomografía computarizada con contraste o PET-CT en general la cirugía como ya habíamos dicho anteriormente debe incluir el manejo de la lesión primaria y la indicación de linfadenectomía en general la quimiorradiación concurrente va a ser una alternativa de tratamiento para pacientes con tumores grandes en quienes la recesión quirúrgica primaria dañaría estructuras centrales como la anilouretra y han demostrado respuestas completas a largo plazo y los ganglios de la ingle y de la pervi pueden necesitar ser incluidos en el campo de radiación cuando está indicada la radiación dependiendo del estado de los ganglios de la ingle se ha demostrado que el tratamiento en ayudante con cisplatino y 5 fluoroacilo u otras combinaciones de quimioterapia efectivo para la preservación de la región anal y del efíntri o la uretra en estos casos la radioterapia en general se recomienda con una dosis total de al menos 50 gray prestando atención a la cobertura adecuada de los ganglios inquinales en general la enfermedad grave con áreas de alto riesgo se pueden potenciar con campos de posición de electrones seleccionados para proporcionar una dosis adecuada a la superficie y en profundidad o con terapia de aves externo conformado en general los tumores vulvares grandes probablemente van a requerir dosis mayores de 60 a 70 gray para lograr un control local aunque la relación dosis y control local todavía está en investigación respecto a otras neoplasias malignas de la vulva vamos a hablar del melanoma vulvar la enfermedad pague vulvar y el carcinoma de la glándula de Bartolín como habíamos dicho el melanoma vulvar es la segunda neoplasia maligna vulvar más común en general la estadificación de este melanoma no va a ser la misma que para los cánceres de vulva como habíamos señalado aquí se recomienda la estadificación de acuerdo al American Journal Cancer y en general se recomienda utilizar esta estadificación porque se ha demostrado una adecuada correlación con la recurrencia y la supervivencia a largo plazo en general el tratamiento de estas pacientes va a ser quirúrgico con la incisión local amplia y márgenes de alrededor de la lesión de al menos un centímetro en general la disección de los ganglios linfáticos tiene una indicación controvertida en el estudio que aquí se señala el Integrup Surchical Melanoma Program han señalado que se puede recomendar disección elictiva en pacientes con melanomas de dispersor intermedio que eso corresponde a 4 milímetros y en general ha demostrado mejoría en la supervivencia con esta indicación en pacientes de menos de 60 años con un grosor de la lesión de 1 a 2 milímetros y sin ulceración tumoral en general no se recomienda en estos casos la utilización del ganglios en timela porque se ha asociado a 15% de falso negativo y no ha demostrado mejora en la disminución de la recurrencia locoregional y en la sobrevida la lesión del melanoma vulvar es como se muestra en la imagen de acá a la derecha respecto al cáncer de la glándula de Bartolino son formas rurales de malignidad vulvar corresponden al 0,1 a 5% de los casos en general se conoce solo por publicaciones de casos clínicos la asociación con infección por virus papiloma humano no está bien establecida y habitualmente se diagnostican pacientes en que se realiza resección de la glándula de Bartolino por quistes persistentes o recurrentes el tratamiento en general también es quirúrgico e incluye la hemoglobectomía radical más disección inguinal bilateral que correspondía a las dos ingres en general los márgenes adecuados en estas lesiones son difíciles de lograr por lo cual tendría indicada la radioterapia pooperatoria tanto en pacientes con márgenes positivos o con invasión perineural y respecto a la enfermedad de Paget vulvar en general es infrecuente la enfermedad de Paget extramaromaria y se han demostrado dos líneas a través de las cuales se puede presentar como una forma primaria que proviene de una lesión intraepitelial o como una forma secundaria a través de una adenocarcinoma subyacen en general se presentan mujeres postmenopáusicas con prurito dolor vulvar con una lesión supurante eczematoide al examen físico como la que se muestra en esta imagen el tratamiento en este caso también va a ser quirúrgico con una excesión local amplia cada vez se ha atendido más a no radicalizar la cirugía importante tener presente que tiene alta tasa de recurrencia y morbilidad quirúrgica por lo tanto ya no es el tratamiento de primera línea alternativa al tratamiento el imicuimodo del 5% y en el caso de adenocarcinoma se recomienda la excesión amplia y radical con márgenes de al menos un centímetro la linfadenectomía en guineofemoral y radioterapia ayudante que han demostrado mejorar la sobrevida a estas pacientes eso serían todas las enfermedades malignas de la vulva y para concluir señalar que el cáncer de vulva y en general las patologías malignas de la vulva son infrecuentes hay una importante asociación con BPH principalmente para el carcinoma de células escamosas esto se puede prevenir principalmente a través de la prevención de las lesiones precursoras que eran las lesiones intraepiteliales a través de la vacunación y la detección precoz por una sospecha activa y alta en pacientes con lesiones vulvares persistentes y con pruritubulvar crónica en general el tratamiento de las lesiones precursoras es el que ha disminuido la incidencia de esta patología en general hay una tendencia a cirugías menos radicales y ha crecido el rol de la radioterapia y también de la quimioterapia concurrente esta es la bibliografía consultada muchas gracias por su atención gracias 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 gracias